¿Cómo se suma un rango de datos en Excel o cantidades específicas ubicadas en celdas determinadas? También en Excel podemos hacer las operaciones matemáticas básicas, como sumar, restar, multiplicar y dividir. Y así como lo es en cálculo, deben de cuidarse las reglas o leyes de cada una de estas operaciones. Vemos primero cómo sumar. Nos ubicamos en la celda en la que queremos hacer la suma, escribimos el signo igual, que hemos visto es para realizar operaciones, y comenzamos a escribir las cifras que queremos sumar. Veamos la barra de fórmulas que rastreará la información en la celda. Pulsamos Enter en el teclado y ya estará totalizada nuestra suma. Vemos cómo la celda contiene la suma total y la barra de fórmula muestra en detalle cada uno de los pasos. Para multiplicación, nos posicionamos en la celda donde queremos hacer la operación. Escribimos el signo igual, seguido las cifras que queremos multiplicar, pulsando el asterisco en el teclado numérico para la multiplicación. Para la división, es exactamente el mismo procedimiento usando el signo de la barra inclinada al lado del asterisco. En caso en que quisiésemos hacer operaciones combinadas, las leyes de cálculo deberán cumplirse siempre en Excel. Por ejemplo, si se desea realizar la siguiente operación, 4 más 5 más la división resultante entre dividir 20 en 4, primero se realiza la operación entre paréntesis para luego terminar con el resto de las operaciones. O sea, al final tendríamos esta operación, 4 más 5 más 5. Y no olvidemos, siempre veremos en la barra de fórmula la operación realizada y en la celda el resultado.